Síndromes nefrótico-nefrítico. Como las generalidades, vamos a ver primero que los síndromes nefríticos van a estar caracterizados por exhibir una respuesta inflamatoria proliferativa. Dado, debido a esto, vamos a ver que va a haber una disminución en la permeabilidad glomerular y vamos a ver manifestaciones relacionadas con la disminución de mi tasa de filtrado glomerular y por ende voy a tener una retención de líquido. A diferencia de los síndromes nefróticos, que voy a estar observando una permeabilidad incrementada en mi glomérulo, lo que se va a traducir en una función corporal alterada, la cual va a estar relacionada con una pérdida masiva de proteínas plasmáticas en la orina. Ahora, como un breve resumen fisiológico, vamos a ver que en la fisiología normal de mi riñón yo voy a estar teniendo una filtración por parte de mi arteria renal, la cual vamos a ver que las arterias se van a convertir en mis arteriolas y van a estar llegando a mis glomérulos, a forma de una arteriola aferente, la cual va a entrar, y una eferente, la cual es la de mi glomérulo. Dentro de mi glomérulo vamos a ver el proceso de filtración, donde va a ocurrir la tasa de filtración glomerular, y por ende se va a producir un ultrafiltrado, que recordemos que se le denomina ultrafiltrado, ya que van a haber cambios en este ultrafiltrado a nivel tubular, de reabsorción y inscripción de iones, y al final me va a estar produciendo una orina, la cual va a ser eliminada a través de la vejiga, del urete, y va a ser orinada. Ahora, algo que hay que recalcar para poder entender los síndromes nefrótico-nefrítico, primera va a ser la estructura de mi glomérulo. En sí, lo que podemos ver en la imagen es la arteriola aferente, la cual va a estar entrando al glomérulo, y mi arteriola eferente, la cual será del glomérulo. Hay que recalcar que vamos a tener los podocitos, que como se puede ver en la imagen, en la cápsula de Bowman, la capa parietal, va a estar exhibiendo células parietales, y la capa visceral, la cual va a estar rodeando a mis capilares, va a estar exhibiendo podocitos o células viscerales, los cuales van a tener prolongaciones a manera de pies, y estos se van a estar llamando pedícelos, los cuales conforman la tercera barrera potencial del ultrafiltrado glomerular, el cual vamos a ver en un momento. Pero en esta imagen, eso es lo que hay que recargar, así también como los lúmenes capilares, y por último, el polo urinario, en el cual va a estar exhibiendo células cúbicas con su bol de cepillo. Bueno, entonces, ahora viendo el ultrafiltrado glomerular, vamos a ver que va a estar compuesto por tres capas para que se dé este filtrado. La primera serían los orificios capilares. Recordemos que mi arteriola aferente y los ovillos dentro del glomérulo, bueno, van a exhibir fenestraciones. Entonces, esta sería la primera capa para el filtrado. La segunda sería la membrana basar glomerular, la cual va a estar compuesta de colágeno del tipo 4, y asimismo también va a estar exhibiendo proteoglucanos. Y por último, la tercera capa potencial para que se dé el filtrado sería mi capa visceral de la cápsula de Mohmann, la cual va a estar exhibiendo podocitos, y unas estructuras llamadas diafragmas de la hendidura o sleep diaphragm, que en sí es la abertura que va a estar entre ambos podocitos, en la cual yo voy a estar encontrando proteínas. Lo importante que hay que ver en esta estructura es que ese diafragma que va a estar entre mis dos pedicelos para exhibir proteínas, que como ya sabemos, van a estar conformadas, bueno, van a exhibir una carga negativa. Esas proteínas pueden ser dos ejemplos, serían la neferina y la podocina. Y como ya sabemos, mis proteínas plasmáticas, por ejemplo, la albúmina, va a también tener una carga negativa. Por lo que si vemos el endotelio fenestrado, las fenestraciones son lo suficientemente grandes para que salgan electrolitos y así también proteínas. Pero la razón por lo que en la fisiología normal del ultrafiltrado no salen proteínas es por las cargas negativas que exhiben mis proteínas que están entre los pedicelos y las proteínas en plasma que también exhiben cargas negativas, por lo cual se van a estar repeliendo y no van a pasar al espacio de Bowman. Entonces, una vez que ya tenemos en claro estos conceptos, pasamos a ver el ultrafiltrado glomerular, el cual en sí lo podemos entender como el volumen filtrado por ambos riñones en un minuto. Las cantidades normales serían que mi tasa de filtrado glomerular en un hombre sería de 125 mililitros por minuto y en mujeres es alrededor de 110 mililitros por minuto. Esto, si lo vemos, va a estar equivaliendo a alrededor de 7 litros por hora o alrededor de 180 litros por día. Estos datos en sí es para darnos cuenta de la importancia del ultrafiltrado glomerular, lo cual si lo vemos, que la volemia normal, que sería el volumen normal de sangre dentro de los vasos, promedio alrededor de 5.5 litros, si hacemos cuentas, vamos a ver que el volumen de sangre total va a ser filtrado alrededor de cada 40 minutos y es de ahí el porqué de la importancia fisiológica del ultrafiltrado. Algo que hay que remarcar es el proceso de autorregulación renal, el cual puede ser por una constricción miógena de mi arteriola aferente, la cual, como sabemos, si se contrae, por ende vamos a tener menor flujo hacia el glomérulo y va a bajar mi tasa de filtración glomerular. Y el segundo mecanismo de autorregulación renal sería la retracción tubuloglomerular, el cual va a estar incluyendo a la mácula densa, la cual forma parte del aparato yoxaglomerular, y vamos a estar viendo activado el sistema renin-angiotensin-aldosterona. Entonces, ahora, ya adentrándonos más a lo que sería el proceso fisiopatológico, habría que tener en claro un concepto, que sería el de glomerulonefritis, el cual lo vamos a estar definiendo como el proceso inflamatorio que, como ya dijimos, va a estar afectando a mis estructuras glomerulares. Y como dato importante a saber, vamos a ver que la glomerulonefritis es la segunda causa principal de insuficiencia renal. En sí, las causas y la patogénesis de la lesión glomerular tienen que ver mucho con un origen inmune. Vamos a ver que tenemos dos tipos de mecanismos inmunes que me pueden generar esta lesión. Una que sería de anticuerpos que van a estar reaccionando con antígenos expresados en la membrana basal glomerular o antígenos que se encuentran dentro del glomérulo o otra lesión inmune que puede resultar de inmunocomplejos que estén a nivel sistémico. Un ejemplo podría ser expresados en el lupus eritematoso sistémico. Otros conceptos que también hay que tener en claro sería el de esclerosis, hablando de nefropatías. Sería el incremento en la cantidad de material extracelular en el tejido mesangeal, en el tejido subendotelial o en el tejido subepitelial del glomérulo. Ase mismo también veríamos que la fibrosis es el depósito de fibras de colágeno. Ahora bien, ya adentrándonos primero en el síndrome nefrítico y sus características, vamos a ver que es muy comúnmente denominado también como glomerulonefritis agudo. En sí hay que recordar que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que uno puede observar. Por ende, el síndrome nefrítico en sí va a ser la correlación clínica de la inflamación glomerular. Este término vamos a ver que es empleado para determinar la consecuencia clínica de una inflamación que se esté dando en el glomérulo. Y va a estar caracterizada por la inflamación de los glomérulos. Vamos a ver un inicio repentino de hematuria, la cual puede ser microscópica o macroscópica. Y debido a esta hematuria vamos a poder presenciar cilindros hemáticos en la orina. Estos cilindros hemáticos se hacen en base a la hematuria que se está dando y los eritrocitos que viajan por los túbulos. De cierta manera, entre comillas, pueden quedar atorados en el túbulo, pero por el flujo que sigue empujando salen expedidos aún así. Entonces, porque se quedan atorados, se hacen amorfos, se quedan pegados y esto es lo que un conjunto de eritrocitos amorfos que estén de cierta forma unidos me va a dar la apariencia de cilindros hemáticos en la orina. También, dependiendo del grado de inflamación y del daño que se esté dando en las células, podemos tener grados variables de proteinuria. Debido a la inflamación, vamos a ver una disminución de permeabilidad glomerular. Por ende, vamos a tener una tasa de filtrado glomerular. Y debido a esta baja en mi tasa de filtrado glomerular, vamos a estar exhibiendo una oliguria, lo cual se traduce en una disminución de la orina y, en resumen, serían signos de una función renal deteriorada. En un esquema fisiopatológico podemos ver que sería igual a una fisiología normal, nada más que, como ya dijimos, vamos a ver una inflamación a nivel glomerular, la cual me va a estar exhibiendo oliguria y ciertos grados de proteinuria. Entonces, como un breve resumen, debido a la baja en la tasa de filtrado glomerular, yo voy a estar reteniendo líquidos, por lo cual voy a estar exhibiendo una hipertensión. También, debido a la hematuria, vamos a tener, se le llama, bueno, exhibimos una orina de color negro y, bueno, como ya dijimos, vamos a tener una oliguria. Ahora, si vemos los mecanismos del daño glomerular y en sí que es lo que causa el síndrome nefrítico, lo vamos a ver mediado por mecanismos inmunitarios o morales, como ya lo dijimos, los cuales van a estar causando procesos inflamatorios que van a ocluir el lumen capilar glomerular y, por ende, voy a tener un daño en mi pared capilar. Esto va a resultar en cambios hemodinámicos que van a estar resultando en una disminución de la tasa del filtrado glomerular, una disminución de mi tasa de filtrado glomerular me puede provocar un edema y una hipertensión. Esto lo vemos debido a una, dependiendo del grado del daño en mi endotelio, pues vamos a ver la pérdida de eritrocitos, lo cual me puede, me va a hacer ocasionando una hipovolemia. Pero el edema en sí se va a dar debido a que la pérdida de proteínas plasmáticas, esto ya es a manera de un tipo de compensación, pero la pérdida de proteínas plasmáticas va a disminuir la presión oncótica dentro de los vasos, lo cual se va a traducir en un edema. Esto es debido a, en sí, la baja de solutos dentro de mis vasos, por osmosis, el agua va a empezar a salir al espacio intersticial y, por ende, bueno, voy a tener mi edema. Al notar estos niveles de hipovolemia, a manera de compensación, podemos ver que se va a activar el sistema reina angiotensinal dosterona y esto en sí va a resultar en una retención aún mayor de líquidos. Esto por, recordemos que la angiotensina dos es un muy, muy potente vasoconstrictor y la aldosterona me va a estar generando una reabsorción de sodio y agua a nivel tubular. Este intento de compensación, el intentar mantener líquidos dentro de los vasos, bueno, va a estar empeorando aún más el edema debido a que todavía hay grados variables de hematuria y proteinuria, lo cual, bueno, al estar reteniendo aún líquido, pero con mi presión oncótica baja va a empeorar el edema, debido a que el agua que yo retenga va a seguir siendo excretada al espacio intersticial debido a mecanismos osmóticos. Entonces, a manera de un breve resumen, vamos a ver que las manifestaciones clínicas van a hacer que mis eritrocitos van a estar escapándose la orina, provocándome cambios hemodinámicos. Voy a tener una tasa de filtración glomerular reducida, la cual se va a producir en una acumulación de líquido extracelular, mi hipertensión, el edema, y una reabsorción tubular de sal y agua. Debido a esto, el paciente puede estar exhibiendo síntomas como visión borrosa, un malestar general, cefalea y tos. Y, bueno, ahora, por otro lado, vamos a ver que el síndrome nefrótico va a estar exhibiendo un aumento de la permeabilidad glomerular. En sí es la expresión clínica de diversos patrones histológicos, los cuales se van a traducir en un aumento en la permeabilidad glomerular. Este síndrome nefrótico va a estar caracterizado por una proteinuria masiva. Esto ya es el rango nefrótico de proteinuria, vamos a ver que es de 3.5 gramos o más de pérdida de proteínas en orina. Esta proteinuria también vamos a ver que va a ser directamente proporcional a un grado de hipoalbuminemia que yo voy a estar exhibiendo debido a la pérdida de proteínas plasmáticas en orina. El grado de hipoalbuminemia, bueno, se considera que sería hipoalbuminemia cuando yo tengo concentraciones plasmáticas de albúmina menores a 3 gramos por decilitro. El síndrome nefrótico inicialmente sí me va a estar presentando el edema generalizado, así también con una hiperlipidemia y una lipiduria. Entonces, continuando con el síndrome nefrótico, vamos a ver que, como ya dijimos, con el nefrítico, en sí no es una enfermedad, sino una constelación de hallazgos clínicos que están resultando de un incremento en la permeabilidad glomerular y pérdida de proteínas plasmáticas en orina. En sí, aún no sabemos la causa del por qué hay una pérdida excesiva de proteínas plasmáticas en la orina. Simplemente, lo que el síndrome nefrótico me va a decir es lo podríamos ver como un rango en el cual podemos estar midiendo estos hallazgos clínicos y una vez que entran dentro de este rango, como ya lo dijimos, bueno, vamos a ver que van a estar caracterizando en sí un síndrome nefrótico. La etiología de esta enfermedad es que cualquier enfermedad glomerular, ya sea primaria o secundaria, puede estar ocasionando un síndrome nefrótico. Inclusive, podemos ver que un síndrome nefrótico se puede llegar a convertir en un síndrome nefrítico. Esto primero porque, por ejemplo, podemos tener un síndrome nefrótico que se lleva a un daño, que se deba a un daño en mi glomérulo y esto me va a estar causando una permeabilidad aumentada, hablando de la tasa de filtración glomerular y cuando yo vea una reacción de inflamación debido al daño a nivel glomerular, puede convertirse este en un síndrome nefrítico. Pero, siguiendo con la etiología del síndrome nefrótico, vamos a ver que la incidencia es de 2 por cada 100.000 habitantes y constituye la principal causa del por qué se realizan biopsias renales. Ahora, como causas del síndrome nefrótico, bueno, va a ser debido a una alteración de las paredes capilares glomerulares, lo cual se va a traducir en un aumento en la permeabilidad del glomerulo, lo cual se ve, bueno, vamos a ver que se traduce a una pérdida masiva de proteínas osmáticas. En adultos, vamos a ver que secundaria glomerulopatía es como la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, la glomerulosclerosis segmentaria focal y la glomerulonefiritis membranosa. Y en niños menores de 15 años, el síndrome nefrótico es mayormente biopático, aunque se puede dar por la enfermedad de cambios mínimos que también recibe el nombre de nefrosis lipoide. Para tomarlo como ejemplo, podemos ver que hablando de esta nefrosis lipoide, vamos a ver que en sí se caracteriza por un borramiento difuso de las prolongaciones de las células epiteliales viscerales o como ya dijimos los podocitos. De lo que hablábamos, entre los podocitos vamos a ver que esas prolongaciones son los pedicelos y estos pedicelos entre ellos van a estar exhibiendo proteínas las cuales van a tener cargas negativas y por ende van a estar repeliendo cargas negativas de las proteínas plasmáticas. En esta enfermedad lo que vemos es que estas proteínas son neutralizadas, por ende en mi diagrama de flujo ya es factible que las proteínas plasmáticas difundan. Pero en sí el síndrome nefrótico se puede ver que puede ser causado por un daño endotelial, inclusive factores genéticos que pueden inducir a un borramiento de los pedicelos o inhibir las proteínas que se exhiben entre los pedicelos. Entonces, ahora, como un pequeño esquema de fisiopatológico, podemos ver que el daño glomerular va a resultar en una permeabilidad excesiva la cual va a resultar en una proteinuria la cual sería igual o mayor de 3.5 gramos por día. Esta proteinuria va a causar una hipoproteinemia la cual se puede traducir en una presión oncótica plasmática reducida la cual va a estar produciendo un edema como ya lo discutimos y también esta hipoproteinemia puede estar causando una hiperlipidemia. Esto es por una síntesis compensatoria de proteínas por el hígado. Esto se puede dar debido a en los primeros grados del síndrome nefrótico y si la lesión no es muy grande podemos ver que la albúmina que sería una de las proteínas crasmáticas de menor tamaño puede salir a lo que denominaríamos como una proteinuria selectiva. Selectiva sería porque nada más estamos dejando salir albúmina y una proteinuria no selectiva podría ser cuando diferentes tipos de proteínas plasmáticas salgan por ejemplo la albúmina inmunoglobulinas o lipoproteínas. Entonces la hiperlipidemia se va a estar dando debido a que nada más tengo una proteinuria selectiva esto es que nada más sale la albúmina y el hígado a manera de compensación está trabajando y está produciendo más proteínas. Desafortunadamente lo que está pasando es que sí se está produciendo albúmina pero también estoy produciendo lipoproteínas como LDL BLDL y debido a que solo tengo una proteinuria selectiva en este caso vamos a ver un aumento de lipoproteínas a nivel sistémico y de ahí el porqué tendría una hiperlipidemia. En otro caso podría tener una proteinuria no selectiva en la cual yo aparte de tener la salida de la albúmina podría tener salida de inmunoglobulinas lo cual podría tener afecciones mayores debido a que si hay una salida de inmunoglobulinas en orina podría tener pacientes inmunodeprimidos debido a que están saliendo de inmunoglobulinas proteínas el complemento por ejemplo la C3B que se encarga de la obsonización y también en este grado de una proteinuria no selectiva también podría tener una lipiduria esto es que las lipoproteínas ya también están saliendo otro caso que también se puede llegar a ver es que si mi síndrome nefrótico es activo por un tiempo se vuelve de cierta manera crónico podríamos ver que la transferrina también llega a salir y después de un tiempo esto me puede causar anemia también vamos a ver que podríamos perder por ejemplo proteínas anticoagulantes como la antitrombina 3 y por ende si pierdo estas proteínas anticoagulantes podríamos tener afecciones como por ejemplo una trombosis ahora pasando de nuevo al edema y para explicarlo un poco mejor debido a la proteína urea que yo voy a estar teniendo vamos a ver que la presión oncótica plasmática va a disminuir esto va a resultar en una en que el agua por procesos osmóticos se mueva al espacio intersticial que ocurre una trasudación y debido a esta pérdida de agua de mis pasos que se van al espacio intersticial voy a estar exhibiendo una hipovolemia esta hipovolemia va a ser detectada y me va a estar activando el sistema renal angiotensinal dosterona el cual me va a estar provocando una retención de agua y sodio y como ya vimos esto no va a ser suficiente este sistema de compensación no es lo mejor para este caso y en sí eso va a estar empleando el edema en sí se dice que en este caso hay tres mecanismos agravantes para el edema uno está mediado por los riñones los cuales me van a estar produciendo la renina la cual por todo el proceso va a estar produciendo mi angiotensinados lo cual me va a estar produciendo una vasoconstricción la aldosterona va a producir una reabsorción de sodio y agua y también a nivel del hipotálamo se va a estar produciendo la hormona antidiurética que va a tener el fin de reabsorber agua también pero estos tres mecanismos aunque sean de compensación van a estar empeorando el edema aún más la primera manifestación del edema hay que recordar que sería periorbital esto es debido a la baja tensión de la piel que tenemos alrededor de los ojos aunque sin embargo por la gravedad después el edema se va a estar exhibiendo más en extremidades y bueno como otro tipo de complicación del edema si es muy grave puede llegar a resultar en un edema pulmonar también se puede estar desarrollando asitis que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal vamos a tener la hiperlipidemia y también si tenemos una proteinuria selectiva el paciente corre riesgo de desarrollar aterosclerosis esto es por el aumento de lipoproteínas que va a estar pasando en el hígado y por último otra afección como ya lo dijimos el paciente corre riesgo de desarrollar procesos infecciosos debido a la pérdida de inmunoglobulinas en orina entonces ahora nada más para concluir de nuevo vamos a repetir que los síndromes nefríticos se van a caracterizar porque me están produciendo una respuesta inflamatoria proliferativa disminuyen la permeabilidad glomerular y me van a estar disminuyendo la tasa de filtración glomerular y por ende voy a tener una retención de líquido por el otro lado los síndromes nefróticos van a tener una permeabilidad incrementada en el glomérulo y esto va a estar relacionado con una pérdida masiva de proteínas plasmáticas en la orina y de proteínas en la orina y 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 Gracias por ver el video.